Mónica Naranjo acaba de comunicar que se abre a nuevos horizontes profesionales por medio de un comunicado. La emblemática artista anunció que dejara de trabajar con su actual oficina de Manajemente, Señor Mono. Vía su perfil de Instagram, Mónica Naranjo dejó saber que está lista para emprender flamantes proyectos que próximamente irá comunicando y lo hará sin el apoyo de Señor Mono, que la representaba hasta ahora. Se trata, por cierto, de una exitosa colaboración. Sin embargo, la cantante busca explorar renovados territorios y caminos para seguir disfrutando de su trabajo artístico. Estoy muy ilusionada con esta nueva fase de mi carrera y de mi vida, en la que estoy redefiniendo mis objetivos y sigo trabajando en aquello que tanto amamos, la cultura y el arte.